Vienen muchos artistas Y pues hacen sus conciertos y todo eso Pero este lugar la verdad pues está bonito Miren Tienen algún monumento aquí Bonito De repente si uno quiere estar acá Esto es el celo que no Está escondido por las nubes La verdad es que si Si está bonito la verdad Extrañaba venir a estos lados Aquí tengo otra Aquí está Aquí está la batería Y ahorita lo voy a cortar Y ya lo voy a grabar con esta batería que está acá A ver cómo está Y ya lo voy a grabar con esta batería que está acá Y ya lo voy a grabar con esta batería que está acá Y ya lo voy a grabar con esta batería que está acá Y ya lo voy a grabar con esta batería que está acá Y ya lo voy a grabar con esta batería que está acá Y ya lo voy a grabar con esta batería que está acá